Güey, no mames, no cargué. ¿Por qué eran chingados en pasos, güey? ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí. Tienes que mandar a tu puerta, güey. Te estoy diciendo que íbamos contra Rami. ¿Tienes que sí, güey? Te pasas. Sí, dame la realidad. Pero esa palsa sí, pero creí que tenía... Tuvía tu cuerpo. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Qué raro! Tiendanme. Míjate, mime. Tienen los pies de Rami. ¡Súbanme! ¡Míjate! ¡Te abiertas! ¡Te abiertas! Creo que voy a esperar a quitarme los credits y luego. Para regresar aquí adentro. Yo voy a tener como no tiene. Ah, es el que estaba buscando. Perdón, ¿dónde está? Hagámoslo. ¡Marcus, tienes que ingresar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí. ¡Solver! ¡Solver! ¡Al ataque! ¡Rever! ¡Ajá! 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 ¡Se quedó muy bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hagámoslo! 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 ¡Marcus! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Maldición! ¡Suban! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, tenemos unos cuantos problemas por aquí. ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Hagámoslo! ¡Maldición! ¡Maldición! No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra, que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O muramos. Y aún no hemos muerto. La primera vez que lo jugaste. Escuchar eso. Ya dijiste, ya dijiste. No mames, ahí viene el 2. ¿Qué dijeron ahorita los de aquí? No mames, ya van a grabar el 2. Claro. Otro año más. Al siguiente año, muchachos. Se viene el Girdo. Cuando salga el 5, ya vamos en el 3. Bueno, espero que les haya gustado esta campaña. Espero que haya sido de su agrado verlo en lo que es pantalla DVD. Estuve aquí jugándolo con el Truchas. Vamos a ver estos dos modos de juego diferentes. De cómo juega él a cómo juego yo. De cómo muere él a cómo muere yo. Yo juego más chido. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, compártela. Suscríbete al canal. Dale like a los videos. Incluso a la lista de reproducción. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. No sé de qué vaya a ser. Pero también nos vemos en la próxima campaña de Girds. Que sería el Girds 2. De ahí continuaremos con el 2. Con el 3. De ahí con el... ¿Judgment? ¿O con el 4? Pues sí, bueno. ¿Por qué no? Digo, no se me agrada el Judgment, pero... Para tenerlo también subido. Hay gente que sí le gusta. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Yo soy Ace y estuve aquí con el Truchas en esta campaña que me estuvo acompañando. Así es, Buendota. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Acuérdense por qué. 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 loslocos. 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 por. 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 o . ¡Gracias!